¿Qué es la rendición de cuentas? Que tengamos las herramientas para reafirmar nuestro compromiso de que somos una administración de puertas abiertas y transparente. No es solamente la Secretaría de Contraloría, son todas y todos los trabajadores del gobierno municipal, saben que esa es nuestra prioridad y no les vamos a fallar. Y es precisamente en el eje rector de cero corrupciones donde la Contraloría es coadyuvante con varios programas, primero hacia el interior en la parte del control interno, la parte de auditoría de ingreso, auditoría de egreso, auditoría del gasto público, la parte de asuntos internos y una sobre todo una de las vocaciones principales del gobierno de Carmelilla Canturrosas que es la transparencia y los resultados. Y resultados en este sentido se han estado buscando vínculos, tendiendo puentes con la ciudadanía para que esa transparencia y esa información de lo que estamos haciendo en el gobierno no solamente se limite a cumplir con la ley, sino ir más allá, ser proactivos y estar cercanos a la gente. Son los tres programas que estamos implementando por indicación de la presidenta municipal para ser un gobierno cercano a la gente, un gobierno que escucha y un gobierno que también se preocupa y se ocupa de la gente en cuanto a la parte de control interno, pero sobre todo en lo que es la adecuada utilización de los recursos públicos.